En un espacio que combina experiencia y juventud La joven selección le permite formarse con carácter Hay una estructura de jugadores que no se tocan, que no cambian Que la sangre corre muy rápido en la cancha por el roce, por la fricción Donde el protagonista siempre es el fútbol El único que traer es lo primero Esto es F de Fútbol F de Fútbol, de lunes a viernes a las 20 horas Solo por el canal del fútbol Claro que ya es ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un programa más de Los Ángeles del Fútbol! Programa lleno, recargado de mucha información de fútbol Y por supuesto también de juegos, diversión Un poquito de entrevistas también al estilo picante A nuestro estilo de Los Ángeles del Fútbol Tenemos un invitado de lujo Pero eso lo vamos a conocer más adelante Bienvenidos, no se olviden de interactuar En nuestras redes sociales Arroba Los Ángeles del Fútbol También en nuestro chat Aquí vía YouTube Por el canal del fútbol ¿Cómo estás mi querida Gaby? ¿Qué tal China? Qué gusto acompañarlos, queridos amigos Un programa más de Los Ángeles Y nosotros a pocos días Nada más de que se juegue Ahora sí La final del fútbol ecuatoriano 2021 Primer partido El partido de ida En el recientemente Este año inaugurado Estadio Banco B Aquí donde Independiente enfrentará MLX Y nosotros vamos a estar conversando Por supuesto De esta final Tenemos acá La voz autorizada La voz autorizada Sin duda Y también por supuesto Las voces Que saben muy bien de esto Del tema fútbol Y por supuesto Nos acompaña Majo Mi querida Majo ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Un abrazo gigante Para todos los compañeros Para el abogado Bonafon El día de hoy Y también para la China Y a toda la gente Que ya está conectada En sintonía De Los Ángeles del fútbol A esta altura de la noche Sin duda alguna Que hay mucha expectativa Por la final del campeonato ecuatoriano Que se efectuará La primera Este fin de semana Pero también Sobre el tema De selección ecuatoriana Porque el día sábado Hay una nueva batalla Por parte de nuestra tricolor Al mando del profesor Gustavo Alfaro Donde veremos Un partido amistoso Donde seguramente El estratega Verá algunas caras nuevas Algo nuevo Algo para proyectar Y algo para tener en cuenta También bajo Bajo la manga En torno a los próximos Enfrentamientos Así que Tenemos un programa cargado De mucho, mucho entretenimiento Y por supuesto Como siempre Un invitado espectacular Que ya mismo Lo vamos a conocer Abogado Bonafont ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le gusta la música? Tengo una onda rey Pégase un paso Abogado Onda rey Pégase un paso Tres exclusivas En este momento Ah, perfecto De entrada Eso me gusta Después del programa Es tan variado Que nos quedamos Con la exclusiva Ya, de una vez Dílela rápido Que lo copian después La primera Riveros No va a continuar En Barcelona Primera Segunda Pineda Tampoco continuará En Barcelona Se va a Brasil Tercera Tercera López Chao De Barcelona Puede estar en Auca Su futuro Bye bye Estuvo Ahí viene la otra La cuarta Fabián Bustos Podría continuar En Barcelona Pero con mayor rigidez Mano firme Y ojo Que el cuerpo técnico Será revisado Sexta Juveniles Juveniles Condicionantes Para que Bustos Continúe en Barcelona Juveniles Porque Barcelona Tiene un montón De juveniles Que triunfan En otros lados Siempre Pero acá Nunca en el primer equipo Ya voy 6 7 dije Muy bien Falta una más La condicionante ¿Quién la pone? ¿Barcelona o la pone Bustos? No La directiva Le pone condiciones A Bustos Lo condiciona A que renueva Esa directiva Si no renueva Ahí hay problema Pero Bustos Va a continuar Pero tiene que cambiar Todo ese cuerpo técnico Rigidez Mano firme Se acabó el paraíso Señores Lo otro Cerró Esta noche Cerró Porque desde ayer Estaba que sí Que no Detalles mínimos Cabecitas Dani Cabezas Con Independiente Cuatro temporadas Ya es oficial Cerró Dani Cabezas Con Independiente Lo de Melek Era una aspiración Pero no se go El Emele está más concentrado En la final Que contratar jugadores En este momento Ya mismo continuamos Ya mismo continuamos Abogado Oiga Vayamos por partes Porque lo que más me llamó La atención Es el tema de jugadores ¿Ya? Y tomando en cuenta Que el próximo año Barcelona también tiene que enfrentar Copa Libertadores de América Y yo me imagino Que el equipo torero Se va a reforzar Dentro también De lo que se pueda Porque está el aspecto económico Que todavía se cuidan las arcas De algunos equipos Acá del campeonato ecuatoriano Es beneficiosa Esta salida De estos jugadores Hablo porque por ejemplo Mario Pineda Venía siendo titular Riveros también Quizás el otro El otro jugador López No, no tanto A veces sí A veces no Pero quedó jugadores Que venían siendo regulares En cuanto al tema De titularidad Dentro de Barcelona Esto es bueno Para Barcelona Para el próximo año Es bueno Es bueno En primer lugar El presidente Licenciado Alfaro Moreno Muestra rigidez Y eso le exige Porque no tocó para nada No se metió el presidente A la alineación A sugerirle a jugadores No Dejó A libre albedrío Al técnico Pero Las cosas cambiaron Señores El temporal Para Bustos Es condicionado Si va a continuar Bustos Condicionado No es que yo quiero A López Lo quiero A Rivero Rivero fuera López fuera Pineda Fuera Y van a seguir Van a seguir Los jugadores La lista No es interminable Pero van a seguir Barcelona tiene un exceso De plantel Para quien habla De buenos jugadores Que pueden triunfar En otro lado Pero acá no han dado La medida Los que se pongan La camiseta El Barcelona Tiene que darle Contenido Porque es una camiseta Histórica No es que me faltaron Ganas Ahora hay cuatro jugadores Que también Le van A rienda corta Si quieres jugar acá Tienes que dar todo 100% No jugadores de 30 minutos Yo venía diciendo Hace rato eso No jugadores de 30 minutos De 20 minutos ¿A qué Barcelona Tienes que dejar tu vida? No 30 minutos 20 minutos Sobre todo por la doble competencia Que suele tener La consigna De la directiva Y me parece Bien Bien Le sumo otro nombre Abogado También conocimos De buena fuente Que podría salir También Carlos Garcés Jugador que Garcés puede ir a Macará Pero depende Tampoco Garcés Depende Tampoco se van a tirar así Estoy hablando De los que se van O sea No te cumple De los que pueden irse Porque Garcés Puede ser un instrumento De cambio Janer Corozo Puede venir a Barcelona No estoy diciendo Que va a venir Ojo Estoy diciendo Que el pase Buena parte del pase Le pertenece a Macará Y podría ir a Macará Que no tiene nueve Ahora abogado Yo no sé Realmente Si sería bueno Que se quede Bustos Con ese acondicionante Porque de todas maneras Que tú seas técnico De Barcelona Tienes la potestad De traer jugadores De pedir jugadores De poner tus condiciones También para estar ahí Por favor Pero que entre bajo Este acondicionante Oiga Con el segundo equipo De Bustos Con el segundo Barcelona B Es campeón Con el Barcelona B Es campeón Le dieron lo que quiso Dice usted Por favor Y ahora Leónel No es titular En cualquier equipo Liga En el titular Leónel Pero eso ya es cosa De los jugadores Abogado Eso es cosa De los jugadores Algo Se desmotivaron Se bajaron De la camioneta Por la recta final Quizás Yo creo Pero para eso Para eso Si hay una Barcelona Y lo he dicho ya En otras ocasiones Barcelona vivió Una depresión Post éxito Abogado Muy bien Después Después Depresión Post éxito Le escucho muy bien Esta noche Digamos que usted Que solo Está mucho Abogado Uno viene motivado Solo esta noche Así es Así con el chasis La diálogo No Hoy si la veo Le escucho Por ejemplo Abogado Usted que estudia Todas las mañanas Madrugadas Las noches Si usted tiene que prepararse Para rendir su tesis de grado Usted va a estar preparándose Tensión Presión Noche a noche Cuando finalmente la da Y le va excelente Después de eso Hay como un decaimiento Un cansancio No aguantar ese peso Y después encima Si en el medio Digamos que se quedó Porque fue un éxito Llegar a Semis Pero después Te quedas en el camino Y dices Ahora que Me quedé sin piso Que es lo que tengo que hacer Cuál es mi objetivo Cuál es mi norte Eso no supo Recomponer Esa parte anímica Vea Eso se llama El gesto El gesto retrospectivo Era por abajo Palacio ¿Se acuerdan cuando Palacio La tiró por arriba de Neuer? Entonces ese gesto retrospectivo En el jugador Tiene que estar vivo Saber elegir Ahora Hay muchos jugadores Que porque no me pusieron De titulares Yo los vi que andaban Con el caballo cansado En la final Y decía Cuando me ponen a mí Al final Y decía Se acabó Lo bueno No Acá tienes que pelear Hasta el último minuto Estoy diciendo simplemente Que es la consigna El simbolismo Lo que vende El presidente de Barcelona Porque fue así Cuando era jugador Usted no lo vio Pero ese era Uno de los mejores Delanteros del mundo En el 90 Y cuando no lo convocó Mira yo me acuerdo esto Y esto nunca se lo he dicho Al Faro Pero fue el mejor jugador Del fútbol argentino Y no se lo llevaron Al mundial de 90 Yo nunca lo escuché Al Faro Que él Hable mal de Bilardo Nunca Porque otros jugadores Dicen A mí no me llegó al mundial Este técnico Que por eso Le fue mal No Prefirieron a otro Pero nunca habló mal Claro Nunca habló O sea Ahí se ve la madurez Del futbolista Ahora Lo mismo Lo mismo exige en Barcelona Madurez Está bien No te tomó en cuenta El técnico Pero cuando te tomó en cuenta Tienes que dejar la vida ¿A qué hay que dejar la vida En estos clubes grandes? ¿Qué pasa? Están gateando por aquí Es que así es ¿Qué es este programa? Por favor Pero lo que sí es verdad El gateo Debo comer este manager De aquí O sea Sí Es que tiene que hacerla De a todos Hay que hacer De todos Pero es el pastor evangélico Está bien Oiga Lo que sí es verdad Lo que sí es verdad Porque ha habido muchas críticas Para Fabián Bustos Y no solo de ahora No solo por esta recta final Sino desde la temporada pasada Incluso Incluso Teniendo Un campeonato En el bolsillo El año pasado Y no siendo favorito Porque Recuerdo que contra la liga de Quito La temporada pasada El favorito era Sin duda alguna El equipo capitalino Para llevarse el campeonato Y sin embargo Barcelona Pudo lograr ese título Con esa final Con la semifinal De Copa Libertadores de América También Ahí a cuestas Con poco o nada Con lo que ha tenido Bustos También Porque yo me imagino Que hubiera querido reforzar Mucho más el equipo Desde inicio de temporada Pero con lo que tuvo Con esa plantilla Que a mí me pareció muy buena También este campeonato Con eso Me parece que hizo bien Los deberes Barcelona hizo Tenía la mejor plantilla Bueno Con eso hizo bien los deberes Entonces yo le digo ¿Por qué lo critican tanto Con todo lo que ha conseguido Hasta ahora? Porque el público aprendió A ver fútbol Oiga En liga se le fue la mitad A liga se le fueron Los dos goleadores Se le fue Martínez Borges Se le fue el negro Aguirre Pesos pesados Claro A Barcelona no se le fue nadie Y en eso yo si le doy Crédito al faro De México Vino una propuesta Por Castillo A mitad de temporada Y no lo vendió No El objetivo es llegar lejos En Copa Libertadores Y no lo vamos Por Pineda igual No los aflojó A nadie aflojó Y cuando yo le dije ¿Y por qué no lo ven? Pero no solo entonces De director técnico Sino de jugadores Que también decrecieron En su nivel Yo no le diera Toda la responsabilidad Fabián De primer nivel De primer nivel Y un tercer equipo Pueden darme a mí Y yo entro a la liguilla O sabe que Yo le tengo otra hipótesis Porque si puede ser Que entraron en una depresión Que se desmotivaron Que se bajaron Pero hay otra hipótesis Depresión Pero si te dan cuatro En América Algo pasó en Camerino Con la relación Jugador técnico Y están haciendo Una especie de trinca Claro que esto es una hipótesis No más que se lanza Y los jugadores Ya no quieren Ya no lo quieren a gusto Lo quieren fuera Entonces se echan para atrás No, de nombre No, le estoy Le estoy tirando De hipótesis Todos sabemos No, no, no Yo no sé ¿Usted sabe? No, no, no Para nada Yo simplemente dije Que no sé Cuál es el rendimiento Ahora ¿Por qué rendimiento Ahora ha decrecido Tanto en los jugadores En esta recta final? Tal vez lo digamos Tal vez No, estoy diciendo Una hipótesis Eso puede ser Una hipótesis Podría La única conjetura Que alguien podría hacer La única En estos momentos Es decir Había un jugador No tan conforme Es Gabriel Márquez Porque en la declaración Y en su publicación Cuando él Se despide de Barcelona Él deja entre líneas Que le hubiese querido tener Él que él ya estaba Ya estaba listo para jugar Y que hubiese querido tener Un poco más de oportunidades Sin embargo Todo el respeto Y amor a la institución A los colores Y está muy bien Pero el mediocampo En Barcelona Estaba sobrepoblado Pero quizás Él era uno de los Eso ¿A quién sacaba? Si estaba sobrepoblado Y los que estaban ahí En esa posición Usted es una chica Que sabe Yo estoy haciendo La conjetura De algún malestar A la interna Pero después No se puede creer Que haya jugadores descontentos Usted No voy a decir Un término Usted tiene mucho recorrido En el fútbol Dígame a quién saca A ver, vamos No había cómo ¿A quién? No había cómo Si no estaba Piñatara Estaba Nixon Molina Si no estaba Nixon Molina Estaba el propio López Estaba Carcelén Y cada uno Con sus niveles importantes También Y que también aportaron Mucho a la institución Entonces Era medio complicado Insisto Por la sobrepoblación De jugadores Precisamente Dentro de ese sector De la cancha Oiga Lo que Vean Los hinchas El público El que te analiza El fanático No vamos a ganar Como sea Lo de Barcelona El público te ve El público El que te publica Cosas Que busca la cohesión Entre lo que ve En la cancha Dice Bueno Hay formas De caer derrotado Hay formas Y cuando se pierde No reclama Dice No Si el equipo jugó bien Tiene futuro El equipo ganó Pero no tiene futuro Porque ganó al apuro A lo Barcelona Y así no se juega El fútbol ahora Pero Barcelona Tiene dos jugadores Por puesto Mi querida Dos jugadores Por puesto Comenzando con el arquero Igual Yo le hubiera dado Un par de sí Para ver No, no, no Yo le hubiera dado Unos minutos Para respetar la historia A Márquez Yo le hubiera dado Unos minutos Dale un minuto Contra mucho Por uno Aunque sea Pero No, no, no Pero acá no es de respetar La historia Quien está bien Tiene que estar en cancha Tiene que jugar Y ser competitivo Quiero recordar a la gente La gente está prendida Está conectada A Los Ángeles del Fútbol Como todas las semanas Y también prendidos Al chat de YouTube El chat de YouTube Ya saben Si nos están viendo Por otra vía Quizás por algún cable operador Igual Ingresen a su celular Búsquenos en YouTube Porque el día de hoy Te puedes llevar Dos entradas Para la gran final La primera La de ida En el estadio Panko Bayaquil Independiente Para este domingo A las 7 de la noche Dos entradas Te regalan Los Ángeles del Fútbol Habrá un ganador Para que se vaya Con su acompañante Su novia Su amigo Su pana Su yunta Su hijo Su hermana ¿Quién sea? ¿Con la esposa O con la otra? Mientras no lo canten Las cámaras Con la esposa Tiene que ir Por favor Con la esposa Se defiende Con la esposa Claro que sí Tiene que ir con la esposa Pero ya saben ¿Qué es lo que tienen que hacer? Déjenme rápido La mecánica Escriban en el chat De YouTube ¿Cuál creen Que será el marcador De la final de ida? ¿Y quién anotará? Marcador Y el que hace el gol En la final de ida Y listo Ya están participando Al final del programa Estaremos diciendo el ganador Correcto Estaremos diciendo los ganadores Ya saben Tienen que interactuar con nosotros En nuestros principales canales En las redes sociales Por todos lados Para que se puedan ganar Estas entradas Pero además de eso Porque también abogado Le cuento Que hay mucha expectativa Por conocer Quién es nuestro nuevo ángel Y seguimos receptando videos Seguimos receptando ¿Perdón? ¿No viene elegido? Todavía no Porque todavía Seguimos receptando videos Y seguimos receptando Todo tipo de detalles De este nuevo angelito De esta nueva cara Que estará aquí Junto a nosotros Puede ser de acá de Guayaquil De Quito De Cuenca Se sentará al lado Del abogado Se sentará aquí Al lado del abogado Y prepárese Prepárese abogado Porque esto solamente Es el inicio De este casting Todavía falta mucho más Falta Falta Es que así nomás No se puede elegir Al ángel No cualquiera puede estar Sentado al lado de usted ¿O le parece? Yo soy un proletario aquí No, no, no Cualquiera no puede estar Sentado así Aquí las reinas de belleza Y las mises son ustedes Bueno, pero No solamente No solamente De esto depende De los casting Que nos han estado enviando A nuestras redes oficiales Del canal del fútbol Y de los ángeles del fútbol Si no Va a haber otra modalidad Después Que luego se lo vamos a contar Luego se lo vamos a contar Y le tomo sus palabras Porque yo comencé Este programa Allá haciendo off Ya me querían llevar A otro programa Las ñañas del fútbol Ahí es que me pusieron acá Sean honestos No me vengan a mí Con doble filo Somos muy exigentes Así que vamos a ver Vamos a ver Quién está participando No hay punto En comparación con las ñañas Para abogados Tampoco Se puso punzante Tampoco pues Vamos a ver Quién está participando Vamos a ver Esas chicas Que quieren estar ahí Aquí Juntas nosotros En los ángeles del fútbol Las ñañas De aquí El bombillo Está indignada Con los errores Arbitrales Que hubieron Durante su partido Contra Independiente del Valle El pasado 20 de noviembre Este fin de semana Se juega la última fecha Independiente del Valle Visita Deportivo Cuenca Mientras que Melec En su estadio Y con público Recibe al Manta Equipo que se está jugando La permanencia En Glasería Primero tenemos Aimele con 61 puntos Independiente del Valle Con 60 puntos Universidad Católica Con 51 puntos Barcelona Con 50 puntos Y por último A 9 de Octubre Con 50 puntos Ecuador por primera vez Logró ganar Como visitante a Chile Con un marcador De 2 a 0 Una fuerte patada De Arturo Vidal Contra Félix Torres Hizo que el combinado chileno Fue con un hombre Menos en cancha Apenas a los 13 minutos Del primer tiempo Independiente del Valle Empató con el Deportivo Cuenca Mientras que Melec Goleó al Manta Fútbol Club Esto indica Que el próximo 5 de Diciembre Los Rayados De San Golquí Abrirán el primer partido De la final El cuadro eléctrico Cerrará de local El 12 del mismo mes En su estadio El Matagigantes Buscará ser historia Esta vez En el torneo local Pero No la tendrá Nada fácil Porque Independiente del Valle Deberá medirse A Melec El equipo más regular De la temporada Independiente del Valle Va en busca De su primer título En la Serie A Tras coronar En la segunda etapa Y ganarse un cupo En la gran final Frente a Melec Que buscará Su estrella Número 15 La nueva era De la selección nacional Está encabezada Por el profesor Gustavo Alfaro Quien decidió realizar Un cambio generacional En nuestra querida selección Si me gusta el fútbol Claro que sí Sabías que el primer partido Internacional Del fútbol Fue disputado Entre la selección De Escocia E Inglaterra En 1872 Y que fue visto Por 4 mil personas ¡Increíble! Increíble Es impresionante Todos los videos Que nos han llegado Abogado Hasta ahora aquí A las redes oficiales Del canal del fútbol Y de Los Ángeles del fútbol ¿Qué le parece hasta ahora? Que nos ve bastante Para que vean Al comienzo de poquito Nos ve Ahora nos ve más Igual no cualquiera Puede estar al lado De mi abogado Así que les aviso Querida ¿Quién no puede estar? ¿Quién no puede estar? Una resbalosa No puede estar Una sobona Tampoco Nada Sobando a mi abogado Nada de eso Así que cualquiera No puede estar aquí Al lado de mi abogado No pero déjenme agradecerles Que lo han hecho Muy bien Muy bien todas Ya estaremos Nosotros ya tendremos El tiempo Para poder elegir una Bueno pues siempre Esto es una competencia Una ganará Pero lo han hecho muy bien Y gracias por la sintonía Que conste que yo no soy Jurado protocolar Ni feo Ni Seguir Ni abogado Tengo nada que ver Ya bloquea una Que la he escrito En la cuenta de Instagram Abogado Bloqueada Bloqueada Chao Yo no tengo nada que ver Por si acaso Yo no elijo Muy bien Tenemos que hacer una pausa Aquí en Los Ángeles La que está hablando Es la jueza Ya vamos a volver con más Y el gran invitado Que tenemos esta noche El gran invitado Que tenemos esta noche Al volver ¡Gracias! 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 Con prisa No hay problema Con Dry Shampoo en seco Puedes lucir bella En segundos Solo aplica Una capa de Dry Shampoo De la raíz A la punta de tu cabello Y listo Dry Shampoo Te hará lucir Un cabello limpio Seco Con volumen Y libre de grasa Absorción Volumen Estilo Y aroma Que perdura Mi cabello limpio Y hermoso En segundos Con Veloti Dry Shampoo Pídelo En tonos rubios Y pastel Tonos castaños Y oscuros E invisible Sensación de frescura Con un aroma agradable Veloti Shampoo en seco La tricolor No se detiene Y se sigue preparando Para alcanzar El objetivo mundialista No te pierdas Todas las emociones De este nuevo Encuentro Desde Houston Texas El Salvador Frente a Ecuador El 4 de diciembre 9 de la noche Solo Por el Canal del Fútbol Contrátalo ahora La tricolor 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 Juan Carlos León Zambrano ex futbolista, entrenador ecuatoriano actualmente en 9 de octubre Fútbol Club, equipo en el cual consiguió el título en la serie B 2020 y el ascenso a la serie A 2021 como jugador pasó por Barcelona Calvio Audaz, Octubrino Panamá y 9 de octubre, es decir que regresó a la casita de los viejos Juan Carlos León, recibámoslo con un aplauso por favor es un técnico es un técnico a ver, la sorpresa para muchos la sorpresa del año porque es un técnico que supo parar a un equipo que tiene buenos jugadores a TEN tiene buenos jugadores y adaptó esa idea y a las características que tienen los muchachos en el juego a un estilo un estilo que sorprendió a mucho fútbol directo a veces la pelota larga del portero lo buscaba cabecita y el resto para que puedan resolver pero cabecita se le fue bien comenzamos con las chicas preguntas profe, bienvenido profesor, sí qué gusto tenerlo aquí lo decía el abogado Bonafont un equipo recién ascendido y que ha logrado mucho mucho realmente en este año en el campeonato ecuatoriano preguntarle eso directamente cuál cree que ha sido la fórmula un resumen de la fórmula para llegar ya a un todo no internacional para la próxima temporada y por supuesto en su momento estar peleando ahí palmo a palmo incluso para llevarse a esta segunda etapa qué tal, cómo está buenas noches un saludo para todos ustedes televidentes hasta que llegue no sí contra todo pronóstico aquí está el profe aunque algunos no querían lo siento aquí está bueno una de las claves para poder haber tenido este rendimiento durante todo el año primeramente la unión que hubo entre dirigencia cuerpo técnico jugadores y sobre todo el haber sabido escoger un perfil de jugador adecuado para nuestro modelo de juego y sobre todo buenas personas antes que mejores jugadores eso es lo que nos sostuvo durante todo el año en momentos complejos porque acuérdense que en principio de año no nos fue nada bien comenzamos perdiendo los primeros partidos luego al pasar de los partidos fuimos mejorando hicimos algunos cambios tuvimos que sacar algunos jugadores y renovamos en algunos puestos le pusimos un poco más de jerarquía y experiencia para la segunda etapa y mejoramos mucho estuvimos peleando la etapa lastimosamente no lo pudimos lograr pero creo que para ser un equipo recién ascendido hicimos un buen papel nos queda la amargura todavía de poder haber llegado un poco más lejos aunque sea una copa libertadores pero bueno lo que se consiguió es importante y ahora estamos pensando lo que viene profesor yo no recrimino a los equipos que juegan de manera defensiva y muchas veces se dijo aquello que 9 de octubre jugaba de manera defensiva porque yo creo que para ese tipo de planteamiento se necesitan jugadores idóneos y un estratega que pueda realizar bien la función dentro del campo de juego para que esto se vea efectivizado ¿considera que su equipo este año jugó de esa manera o que es lo que más rescata? bueno los primeros partidos podría ser porque no los chicos de repente no recetaron la idea algunos que recién se incorporaban al equipo del modelo de juego pero si se dan cuenta en la segunda etapa nosotros fuimos un equipo muy ofensivo nuestra defensa jugaba en mitad de cancha si miraban bien los partidos siempre tratábamos de proponer obviamente en el fútbol hay que defender y atacar y cuando nos tocaba defender teníamos que hacerlo de buena manera pero nosotros siempre tratamos de plantarnos en campo contrario habían equipos con los que se podía y había equipos con los que no pero más allá de que nosotros en la tabla de posiciones quedamos donde estuvimos es porque fuimos muy ofensivos si se dan cuenta nosotros recibíamos goles pero porque nuestro equipo siempre proponía y fuimos uno de los equipos en la segunda etapa que marcó muchos goles también mi querido profe se habló de un interés independiente del Valle por usted conocemos que Paiva tiene propuestas del fútbol brasilero y posiblemente querían contar con sus servicios querían que usted sea el DT independiente del Valle se comunicaron con usted hablaron lo llamaron cuéntanos un poquito de eso no no para nada son puras especulaciones nada más conmigo nunca se comunicaron entonces nosotros el día de ayer renovamos con 9 de octubre agradezco si a otros equipos que se tomaron la molestia y nos tomaron en cuenta para poder incorporarnos a sus filas lastimosamente no se pudo llegar a acuerdos porque teníamos la palabra con 9 de octubre y llegamos a un acuerdo con 9 de octubre y estamos en este proyecto por dos años más ¿lo buscaron equipos de aquí de Guayaquil? de la sierra muy bien imposible no buscarlo imposible no buscarlo profesor y muchos se está hablando seguramente ya sobre el final de diciembre y felicitaciones por la campaña que hizo este 2021 se hablará de quién fue el mejor entrenador del año usted puede o cómo le cae a usted que de repente lo categoricen así porque se habla mucho de quizás el mejor entrenador del año para muchos a veces se define esto en las finales pero usted está en el podio ¿cómo lo toma? bueno primeramente es un halago y un honor estar dentro de una terna de grandes entrenadores nosotros en el año que estuvimos con Independiente Junior el 2019 nosotros estuvimos en una terna igual en la serie B con el profesor Pizarro y Rubén Darío Insúa a nosotros nos complació sobremanera porque era nuestro primer año en la serie B ahora este año que estamos primer año en la serie A otra vez nos toman en cuenta en una terna para nosotros nos llena de orgullo y al mismo tiempo de compromiso de poder seguir trabajando en ese sentido nosotros orgullosos de que podamos estar en esa terna pero sabemos que es complejo porque siempre se toma en cuenta los que llegan a la final en este caso dos grandes profesionales con dos excelentes plantillas que creo que por ahí va a estar el que quede el mejor entrenador cada quien tendrá su opinión yo déjeme decirle que yo ya desde ya opinión personal lo categorizo como el mejor entrenador 2021 esa es mi opinión más allá de lo que pasa en la final pero cada quien tiene su perspectiva y cumplió el objetivo de meterse en torneo internacional el 9 de octubre y jugar a su americana profe se le quedó algún jugador que de pronto usted lo pidió el año y usted chuta yo pedí este jugador pero bueno no se pudo pero este año de pronto quien sabe porque no lo vamos a llamar algún jugador que tenga en mente ya usted de hace tiempo que lo tenga ya visto para el 9 de octubre bueno el jugador que nosotros queríamos el año anterior ya está en el club Kangá nosotros lo pedimos el año anterior lastimosamente no pudo venir con nosotros ahorita fue nuestra primera contratación en realidad es un jugador que ya lo teníamos visto nosotros tuvimos la oportunidad de partir en Independiente del Valle con él más allá de que no trabajó con nosotros sabemos de la calidad de profesional que es y hoy por hoy lo podemos tener con nosotros a ver vamos a los técnicos se los conoce no solamente por los resultados tampoco por los sistemas porque yo puedo copiar un ejemplo de un sistema exitoso suyo 4-1 4-1 4-3-3 pero no tengo los jugadores que usted tiene entonces yo puedo decir vamos a ahogar al adversario con el 9 y los wins es decir con los atacantes pero terminamos jugados nosotros porque no tienen físico nuestros delanteros entonces hay que ver las condicionantes las tácticas se plantean de acuerdo a los jugadores que yo poseo como entrenador si pongo jugadores que son velocistas arriba y que me van a durar 90 minutos en la altitud maravilloso hago presión alta si no no puedo hacer presión alta usted tuvo una estrategia que fue maravillosa y yo de verdad le tengo mucho respeto y admiración porque los los técnicos se los conoce cuando no tienen esos planteles ricos en experiencia ni jugadores que son de renombre porque eso es más fácil es más fácil ser técnico se lo ve cuando es técnico así en 9 de octubre cuando es técnico no de los equipos grandes que tienen jugadores pero que se les caen de los bolsillos porque ahí es una obligación ser campeón pero en octubre tiene que jugársela y tiene que transpirar cada partido para sacar un buen resultado y más aún el añadidor es jugar bien para agradarle a la gente usted tenía una jugada el arquero sacaba largo rompía el oxal y la pelota de ese pase largo pase ofensivo le llegaba cabecita y cabecita se encargaba de distribuir el otro un medio centro como Jaramillo medio centro moderno no rompehuesos poco golpeador pero marcaba por anticipo se ponía por delante llegaba la pelota un paso adelante y ya estaba la jugada anticipada y borraba cualquiera otro mérito hay equipos de los grandes que en nuestro fútbol quedan campeones pero nunca le pegan a los otros grandes y en octubre les pegó a los grandes usted le ganó a todos los grandes el fútbol ecuatoriano no le quedó nadie matagigantes no pudieron porque porque hay equipos y no voy a dar nombres que han quedado campeones pero no le han ganado a sus similares y equipos como nueve siempre imaginamos nosotros que ah bueno nueve tiene que ganarle el golpe de nueve está en mucho runa tiene que ganar a técnico universitario tiene que ganarle a orense pero no le puede ganar a Barcelona porque se asusta pero usted es al revés profe como estudió como lo hizo y como a los muchachos los alentaba como le daba manija para que cuando se enfrenten a los grandes a los históricos usted dé el campanazo bueno primeramente que hay hay propuestas de parte de equipos grandes que tienen la obligación de salir a jugar y salir a ganarnos entonces para nosotros que somos un equipo que tenemos jugadores muy rápidos que de media cancha hacia adelante nosotros hacemos transiciones rápidas para nosotros esos espacios que nos dejaban para nosotros era oro cada vez que nosotros jugábamos contra un equipo que nos dejaba espacio nosotros le podíamos hacer daño al revés cuando jugábamos con un equipo que se nos encerraba que venía a meterse muy atrás se nos complicaba y ahí está la explicación a lo que tú estás diciendo se nos complicó con mucho run aquí con técnico universitario con el mismo Macará en cambio con equipos como Independiente Liga el mismo Barcelona que salen a proponer juego ahí se tornaron partidos más disputados y sobre todas las cosas teníamos más oportunidades de hacer daño porque los espacios eran mucho más generosos mi equipo por lo general se motiva con equipos que salen a jugar también que veamos la real dimensión que podemos tener exponernos al máximo jugadores que si bien es cierto no venían siendo protagonistas en sus anteriores clubes por no haber tenido continuidad acá la tuvieron y sobre todo tuvieron la confianza y los expusimos al máximo y en esa exposición que tuvieron lo hicieron bien ese es el orgullo que tenemos hoy por hoy de que esos jugadores que en su momento fueron hasta rechazados de otros equipos ahora son codiciados por varios equipos del país bien pero ahora no va a contar ahora se le complicaba a usted porque cuando 9 de octubre planteó un partido para ganarle a los grandes no es lo mismo que planteó un partido para ganarle a equipos que tienen una especie de táctica espejo entonces usted se da cuenta de que hacían lo mismo el otro rival hacía la misma estrategia la misma estrategia y había como un choque de trenes eso es eso es lo que ocurre cuando usted tiene una idea ya elaborada y trabajada con equipos que también quieren ganarle de la misma manera profe ¿cómo va a ser usted sin cabecita? porque a Jaramillo también se le puede ir bueno lo de cabeza ya es una certeza este él ya se nos fue estamos buscando un jugador idóneo más que el talento o el perfil que él tenga un jugador que se adapte lo más rápido posible a nuestro modelo de juego eso es lo que más nos preocupa ¿cuál? estamos en busca de ese jugador lo estamos analizando el perfil de jugador que tiene que llegar esperemos cerrarlo antes que termine el año ¿lo tiene algunos nombres? sí tenemos algunos nombres en carpeta no lo podemos decir no vamos a decirle no se preocupe ¿qué tal esa busca por Panamá? porque le dieron resultados panameños por ahí nosotros desconocemos mucho de ese fútbol ¿puede ser una opción nuevamente? ¿están buscando por ese lado? ese es un mérito netamente del presidente el presidente fue que contrató a Fajardo él lo vio jugar él estuvo viéndolo jugar nos envió videos y obviamente nosotros hicimos el ok para que lo traiga pero Fajardo no es el mismo que llegó que cuando ahora que se va ha evolucionado mucho entonces en ese sentido va a ser complicado retenerlo también a Fajardo porque creo que tiene propuestas donde no se puede competir en realidad y lo de Jaramillo que es un jugador fundamental ¿está hablando de aquí o de aquí? no, fútbol internacional también tiene alguna propuesta muy bien entonces lo de Jaramillo también es un jugador fundamental para nosotros en nuestro modelo y esquema de juego sé que tiene pretensiones de otros clubes pero hasta que no se cierre tenemos la esperanza de que se quede con nosotros ¿en qué otra posición reforzar profesor? bueno nosotros lo que todavía hasta que dejemos de lado un poco las especulaciones y no haya certezas de que haya jugadores que se vayan del equipo iremos tratando de por ahora a ver fuera lo de Dani Cabeza y lo de Rani Jaramillo que todavía no se sabe otro más de las piezas fundamentales Luna Luna va a seguir no, Luna ya renovó ah, perfecto Luna ya renovó perfecto este tenemos un problema con lo de Pinos porque Pinos no es jugador de 9 de octubre Pinos es jugador independiente tiene que regresar a su club tuvo de préstamos 6 meses no va a continuar entonces esperemos y aspiramos que pueda continuar con nosotros porque en realidad fue un pilar fundamental en lo que hicimos sobre todo en la segunda etapa Manuel Lucas el jugador del club tendría que llegar a un arreglo con el equipo con el equipo que lo está buscando ahorita no sabemos profesor cuando hablamos de los matagigantes no pudo independiente cuando de octubre no pudo MLEC no pudo Ligas no pudo Barcelona pero me traslado ese 3 a 1 que le dijo usted que le dio a los jugadores iban 1 a 0 abajo y logran revertirlo 3 a 1 a Barcelona que pasó en el medio en el camerino yo sé que a ver esas cosas de camerino nunca se quieren contar pero pero un poco como es como es León así en camerino que le transmitió que le metió esa energía y hasta el final la pelearon y todo lo que hizo con el resto de equipos ella quiere decir si usted es una fiera si pues si lo repeló si el apellido es es una fiera inteligente si a ver nosotros nosotros habíamos analizado todo el contexto y el entorno que tenía Barcelona durante esos partidos nosotros habíamos jugado día sábado y habíamos jugado día sábado con Orense Barcelona tenía que jugar el clásico el día domingo que lo fuimos a ver luego tenía el partido con Aucas en Quito y luego jugaba con nosotros el lunes nosotros sabíamos que ellos iban a tener un desgaste importante porque en esos momentos estaban jugando puntos importantes y un clásico es un desgaste físico y emocional bastante grande y luego ir a la altura es un desgaste físico tremendo nosotros cuando planteamos el partido lo planteamos a que los primeros minutos iban a ser intensos porque ellos se nos iban a venir lo controlamos bastante bien luego cuando nosotros controlamos el partido lastimosamente fallamos nosotros nosotros mismos fallamos y viene el gol de Barcelona esa fue la molestia de parte nuestra porque en el momento que lo teníamos controlado el partido llega el gol de Barcelona luego gracias a Dios logramos empatarlo y terminando el primer tiempo que eso nos da otra luz para el segundo tiempo el segundo tiempo ellos salieron otra vez a intentar hacernos daño nosotros lo controlamos bastante bien y en una de esas transiciones defensa ataque pudimos marcar el segundo y luego ya creo que el partido fue nuestro porque sabíamos que Barcelona iba a tener un desgaste importante y no iba a poder resistir los 90 minutos al ritmo que le podían poner para buscar ganar el partido si se darán cuenta los últimos 25 minutos fueron nuestros totalmente porque nosotros en la parte física estábamos mucho más enteros que ellos y en la parte emocional también usted hace mucha periodización táctica periodización táctica en el fútbol es que va creando ocasiones situaciones en la práctica durante toda la semana porque se imagina que eso va a ocurrir en el partido acá casi nos conocemos todos usted hace mucho porque se ve el equipo muy a ver no mecanizado porque mecanizado desmemorizado pero si saltan los muchachos con ciertos automatismos que en la cancha les deja acá de la derecha del cerebro libertad para que puedan inventar porque ya saben lo que tienen que hacer bien un ejemplo está hablando de Barcelona ataca Pineda va por ahí Mastriani ya sabe cómo hacer franqueo de pelota quitarle espacio para que no puedan transcurrir cuando recupera la pelota lo que usted dijo la transición es cuando usted está atacando recupera la pelota y ya tiene que ponerse en estado de defensores ¿no es cierto? y los jugadores lo hacen rápido en octubre hay un equipo que físicamente está bien el preparador físico está muy bueno nos da el teléfono para que recomendarle a otro equipo que andan cansadito pero esa pelotización táctica usted la hace siempre es siempre según el rival que tengamos tratamos de crear acciones relacionadas con lo que vamos a tener el fin de semana y hacemos que jugadores hagan justamente lo que tú acabas de decir que hagan repeticiones similares a lo que vamos a tener en el partido del fin de semana bueno y lo de nuestro preparador físico además de ser un buen profesional es un buen amigo y es un señor que viene trabajando conmigo alrededor de nueve años es un trabajador incansable y obviamente muy buen profesional y sobre todo mejor persona muy bien déjenme mandar saludos a la gente en youtube que nos está escribiendo frey delgado dice león técnico del año según mi humilde opinión luis fajardo dice los mejores de té del año pechón león rescalbo paiva y resaltar el trabajo de andrés garcía desde que llegó orense luis aguilar felicidades con poco llegó bien alto también lo felicitan y le manda saludos juanito gonzález que dice que es bravo dice es bravísimo no le crean que es bravísimo dice bueno pues con eso nos tenemos que ir a una pausa pero le recordamos a la gente que estamos con las entradas la gente está participando por las entradas lo que tienen que hacer es enviar su pronóstico de lo que será la primera final independiente del valle versus emelec envíen el pronóstico los goleadores y ya están participando inmediatamente por el sorteo de entradas nos vamos a una pausa pausa y volvemos el día de hoy y ya está en el caso de la primera la primera y ya están participando y ya está de la primera y ya está en el caso mano siempre siendo un jugador determinante, gran definición que de esta manera forja ganar el equipo ecuatoriano, yo soy el canal de fútbol. Todo el análisis, la polémica y el debate se vive con intensidad, pidiendo que no le señalen a sus jugadores, nada más. Para mí Damián Díaz no tiene espacio, pero él ha sido básico, por Dios. En un espacio que combina experiencia y juventud. La joven selección le permite formarse con carácter. Hay una estructura de jugadores que no se tocan, que no cambian. La sangre corre muy rápido en la cancha por el roce, por la fricción. Donde el protagonista siempre es el fútbol. El fútbol primero. Esto es Efe de Fútbol. Efe de Fútbol, de lunes a viernes a las 20 horas, solo por el canal del fútbol. Claro que ya es. Este es un programa donde el debate es siempre con altura. Donde encontrarás noticias deportivas y notas exclusivas. Con opiniones diversas, pero siempre con profesionalismo. Donde conversaremos y también nos divertiremos. UIO, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, aquí, en el Canal del Fútbol. ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! Ya hace un momentito hablamos mucho de fútbol, se habló de táctica, le sacamos el fútbol al propio León, pero en este momento nos vamos a divertir también, como es característico aquí en Los Ángeles del fútbol. ¡Me encanta! Claro, y vamos a jugar yenga, y aparte de eso vamos a ponerse un poco más, no solamente de la vida del estratega del 9 de octubre, sino también del abogado Bonafor. No, de mi no, el profesor. Sí, sí, sí. Bueno, mire, vamos a hacer este juego. No te la estrella de esta noche. Este juego es muy conocido, el yenga. Es tan suave, es tan suave. Sí, es muy conocido. La idea es que en esta torre de palitos, cada uno de los contrincantes, en este caso el abogado Bonafor, va a jugar en contra del profesor León. Saca un palito, no se puede, desde la tercera fila para abajo tienen que sacar. Saca un palito y lo deja a un costado. Al primero que se le caiga, ese es el que pierde. Pero como a un costado no es, pues es acá arriba, vas armando. Claro, vas armando. Sí, vas armando no. O sea, por ejemplo, saco de aquí abajo y lo pongo aquí arriba. Y voy armando para arriba, para arriba. Ya, por ejemplo, mire, abuela. Ah, se me cae la torre. No, de en medio se saca. No, espérense, es un ejemplo. Ah, bien que salga un lugar y se va a ir y sigue el otro, así ya. Ahí se le va a caer. Ya, abogado, no se hace abogado. Bien que ha de ver. Y una pregunta por... Uy, no sale, no sale. Profe, disculpe, le voy a hacer teatro. A ver, ok, mi querido abogado, pregunta. Ahí está. ¿Qué prefiere? Ahí está. ¿Creer que su pareja le es infiel sin que lo sea? No, no, yo no puedo. ¿O que su pareja sea infiel sin que se entere? Querida, yo no tengo amantes porque yo soy muy celosa. Y aparte que tener amantes es hipoteca. 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 Yo no, no, no. Hubo una mujer y se acabó para toda la vida. Yo no tengo drama. Siguiente, siguiente. Siguiente, profesor. A ver, yo le tengo la pregunta al profesor. Entonces, ay, 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 estas son de esas así dificilísimas de decidir. Es de decisión, pero complicada. Ya. Profesor, no cambiarse la ropa por un mes o no ducharse durante un mes. ¿Qué prefiere? Una u otra. Acá es matar boriles. ¿Qué prefiere? ¿Durante un mes la misma ropa o durante un mes no se ducha? La misma ropa. La misma ropa. Aguante un poquito más. Abogado Roberto Bonafont. Tener mucho placer sin ser incapaz de darlo o no sentir placer, pero dar mucho al otro. ¿Qué pregunta es eso? ¿Qué pregunta es eso? ¿Qué pregunta es eso? Está siendo trapa. No le trapa, abogado, no toque. Fíjese con una sola mano. Una sola mano. Pero es que esa es la idea. Pues si a usted se le cae primero, usted pierde. Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, usted mismo lo puso de abajo. Pero usted mismo se convirtió. Del abogado, del abogado. Ahí está mi abogado. Ahí va, muy bien. Que responda. No, tiene que poner el medio. Imagínese con tener mucho placer, pero ser incapaz de darlo o sentir placer, pero dar mucho al otro. Pero querida, el hombre vive por placer y las personas están juntas por interés. Uy, 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 uy. No, yo no. Turno, profesor. Todo es interés de la vida. El interés de una persona con otra. El amor va y viene, pero siempre es que hay interés. Yo busco el amor real. Vamos con el profesor. Claro que sí, que viva el amor real. Entonces, profesor. Muy bien, profesor León. Llegar siempre una hora antes a todos los sitios O llegar siempre una hora tarde a todos los sitios Por el resto de su vida Así que va a tener que tener mucha paciencia si llega una hora antes también Espera que está concentrado Está concentrado Me voy a complicar un poquito la hora Es buena, le digo Es muy buena Suave, profe Ahora imagínense Ya acá la china, la china No, 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 está oscura Está oscura Está oscura Profe, cuidado, cuidado, profe Eso, ahí va Ahora se le cae, tiene que hacer penitencia Se va acabando el tiempo Ahora imagínense Ya se le caiga porque ya está difícil Ahora imagínense, profe, con tres shots Ahí va, entonces Ahora imagínense, profe, con tres shots No, uuuh Le dejaron fácil al abogado para que el próximo saque la pieza Muy bien, profe Llegar una hora tarde o llegar una hora antes Siempre Siempre, una hora antes, siempre Siempre temprano Está muy bien, siempre temprano Así debe ser Puntualidad Mi abogado Roberto Bonafon Gracias, profe Usar siempre ropa sudada o lavarse los dientes con el cepillo de dientes de otra persona No, no, a ver, querida Yo me puedo lavar la boca con el cepillo de dientes de otra persona Odio comer y no lavarme los dientes Detesto a las personas que tienen mal aliento también Claro No soporto eso Hemos visto algunos Y algunas Muy bien Profe En especial algunos Vamos, profe, vamos A ver, vamos a ver aquí Ay, 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 esto es terrible Y conocidas Pasar tu vida Esto es terrible A ver, a ver Sobre esas preguntas Pasar tu vida comiendo comida basura O no comer nunca más las cosas que te gustan O sea, comida chatarra Claro, comida chatarra Pasar tu vida comiendo comida chatarra O nunca más comer las cosas que te gustan Pasar comida la chatarra Confección de un deportista Pasar comiendo comida chatarra Está bien Abogado, este es para los que les gusta vivir a vaca Abogado, viajar gratis en un avión O dormir gratis en hoteles ¿Cómo, cómo, cómo? Viajar gratis en avión O dormir gratis en hoteles Acompañado de alguien Otra ¿Qué es esto? De parándula Vivir en avión Claro, sí, por supuesto Siguiente Siguiente, a ver Dale Muy bien, muy bien A ver, repito con el profesor Tener siempre pesadillas O ver espíritus despierto Uy, horrible Tener pesadillas mejor Más que verlo despierto A pesar que uno los ve a veces despierto Uy, 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 qué miedo Qué anda viendo los fantasmas por ahí Algunitas, como parecen, pero a usted Que le den el miedo a los vivos, a los muertos Profe, de los chuecos Este de aquí Saldrá No sale Abogado Pregunta para usted ¿Qué prefiere? Oler muy mal sin que se dé cuenta O sentir el olor asqueroso De esas grillas que a veces andan por ahí Melodiando ¿Por qué me gusta bien? Diga, diga, diga ¿Apestar o que le apesten Ahí al lado suyo? A su lado No entiendo Diga abogado ¿Qué prefiere que usted huela mal O que el resto huela mal? O sea, ¿prefiere afectar al otro O usted estará afectado por el olor? A ver, yo le voy a decir algo que yo prefiero gente que no piense mucho pero que huela rico En la exageración, pero siempre prefiero gente inteligente para aprender de ellos Muy bien, entonces, muy bien Oiga, antes de continuar Porque por acá el productor me dice que tenemos que mandar la cápsula La cápsula de la China que le hizo O que hizo conjuntamente con la esposa de Ismael Rescalvo Con Alejandra Rodríguez Así que vamos a ver eso Y después seguimos acá con el juego ¿Qué les parece? ¿Cuál saco de aquí? Ya no hay más No hay más Qué linda tu casa, Ale Gracias por abrirnos las puertas A los ángeles del fútbol Estamos muy contentas Nos ha encantado ¿Cuál es tu área favorita de tu casa? Mi área favorita es discutiblemente la de la visita Por ahí hay un lugar de muchas fotos Donde trae recuerdos de tu familia La familia de él Cuéntame un poquito ¿Estañas a tu familia, Ale? Bueno, yo creo que al comienzo sí Al comienzo cuando te separas Y sales de esa costumbre Esa cotidianidad De estar con tu familia Sí, indiscutiblemente Pero ya luego cuando llegas a un país tan lindo Como Ecuador Una ciudad como Guayaquil Que siempre nos ha acogido con tanto amor Ya no hace tanta falta ¿Sabes? Nos vamos acoplando Nos vamos como entendiendo la rutina de vida Ya vas haciendo tu vida aquí Mitad colombiana, mitad ecuatoriana Sí, totalmente Tú pasas mucho tiempo, Ale, solita aquí Porque tienes un esposo muy trabajador Que está constantemente entrenando En muchas cosas ¿Qué hace Ale en su tiempo libre? Porque Ale tiene algo que todas las mujeres nos gusta Tener nuestro momento, nuestro espacio Me encanta Yo creo que es la parte favorita Porque es cuando más puedo estar conectada conmigo misma Con mi interior Conocerme Y eso es un trabajo que no lo tienes Cuando estás constantemente día a día en la calle Cuando tienes ese tiempo, ese espacio Incluso yo trabajaba muchísimo en Colombia Y ahora que paso una vida De pronto un poco más de decisión De mi propio horario Que yo tengo como el poder de organizar Pasas a eso de que dices Bueno, es que ya puedo sacar tiempo para pensar en mí Para leerme un buen libro Cuando antes no tenía el tiempo Sé que tienes una vida ordenada Que te alimentas muy saludable Que te gusta mucho el deporte Que sabes practicar tenis Yo no sé ni cómo se escribe tenis Cuéntanos un poquito de eso Bueno, la verdad es que el tenis Siempre fue un sueño que yo tuve desde muy pequeña Y cuando llegué aquí a Ecuador Tenía la posibilidad de tener la cancha Súper cerca de mi casa Y yo dije ¿Cómo no voy a cumplir mi sueño? Nunca es tarde para aprender Y empecé Ya desde hace dos años y medio Vengo practicando Hago dos veces por semana Ale, cuéntanos un poquito también De tu vida de Miss Serías capaz de volver a entrar en ese mundo Del que ya estuviste Esas son las preguntas picantes No, mira Yo creo que cuando llegas a un concurso internacional Donde te encuentras con 100 mujeres Bellísimas, hermosas Altas, bajitas Rubias, morenas Achinadas Todas son hermosas Entonces yo me ponía a pensar Y yo decía ¿Cómo yo voy a seguir participando En un concurso Donde alguien me va a calificar La belleza Que no la está viendo Con mis propios ojos? Entonces siempre va a haber Una inconformidad Yo creo que La belleza de la mujer La educación La podemos seguir exaltando De otra manera Y no tiene que ser solamente Con reinados de belleza Aprendí muchísimo Muchísimo Pero ahora quiero dedicarme Más a ayudar A crecer en los sueños A las mujeres Es otro proyecto Que tengo muy bonito Que se llama Magic Women Y es para eso Porque las mujeres A veces como nos catalogan Y nos enseñan toda la vida Los reinados de belleza Y los estereotipos Creemos que no podemos Cumplir nuestros sueños Si no tenemos Esa belleza que vemos Entonces ya de ahí Fui aprendiendo Que quiero mucho Los reinados Aprendí mucho de ellos Pero no No regresaría No regresaría Y esa etapa está cerrada Ya En los tiempos libres La familia Rescalvo Rodríguez ¿Qué le gusta hacer? Bueno Juntitos los hace Nos gusta mucho La piscina La disfrutamos juntos Vemos alguna que otra serie Nos gusta mucho ir a comer Cuando tenemos la oportunidad En los tiempos de fecha FIFA Ir a conocer otras ciudades Otros lugares De aquí del país Ale Tú me dijiste Que sabes jugar tenis Que te encanta jugar tenis Y a mí también Me encantan los deportes ¿Qué te parece Si me vas enseñando Un poquito de eso? Por supuesto Yo encantada ¿Será que podemos? ¿Será que podemos? ¿O será que no podemos? Chine Yo confío en ti Yo confío en ti Yo sé que lo veo No confío mucho Hermano No confío mucho Pero lo vamos a ver Ahorita en este momento Así que acompáñennos Como a usted le gustan Tanto esos retos Y cuando uno va al programa Que a ver Que lo pone a uno A responder preguntas Focosas Picantes Te quiero dar el pique En la cancha No vamos a hacer Quedar mal A los ángeles De fútbol Esto es pan comido Ale Vamos Como dice usted Hágale pues Hágale pues Parcera Hágale pues Hágale pues Gracias a Ale A la familia Rescalvo Rodríguez Por abrirnos Las puertas De su hogar Estamos muy contentos Y sabes que Nos ha llamado muchísimo La atención Y nos ha tocado Los ángeles del fútbol Esas ganas que tienes De salir adelante De motivar a las mujeres A hacerlo Me encantaría Que terminemos Esta entrevista Con un lindo mensaje Para las mujeres Nada Simplemente quiero Decirle a las mujeres Que nunca es tarde Para comenzar a creer Nunca es tarde Para saber Que los sueños Si se pueden hacer realidad Solo tienes que esforzarte Creer en tú misma Crear esos hábitos De amor propio Para que realmente Sepas lo que vale Porque las mujeres Tenemos un poder increíble Y no solo las mujeres Todos los seres humanos Tenemos algo En nuestro corazón Esa llama Que nos mueve Todos los días Lo importante Es mantenerla Y no dejar Que se apague Porque ese es el sentido De la vida No podemos perder La esperanza Tenemos que continuar Ok, muchas gracias Ale De verdad Esto fue todo amigos Esta hermosa entrevista Nos hemos divertido Y ahorita sí Salud Ale Salud Y nos vemos En una próxima entrevista Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Se siente afectado Como muchas veces en el campeonato ecuatoriano Parecen esos partidos con los grandes ¡Ay, ay, ay! Pedimos bar, pedimos bar Vamos a agradecer rápidamente Antes de tener que despedirnos Agradecemos a nuestra querida Gemma Heredia Arroba Makeup-bajo Gemma Heredia Que nos dejó espectacular el día de hoy Un maquillaje divino Así que si tienes evento Alguna fiestita Arroba Makeup-bajo Gemma Heredia Y también agradecemos a Fravela Que nos viste el día de hoy Fravela con ropa muy linda La moda Muchísimas gracias, Fravela Y quiero hacerles Ya que estamos cerrando Rapidito también Otro agradecimiento Rápido Otro agradecimiento Para Sky Travel La agencia de viajes También que se encuentra en Puerto Santana A ellos también Muchísimas gracias Por todo lo que nos aportan Y por supuesto Se vienen nuevas sorpresas con ellos Déjenme rapidito recordarles dos cosas Uno, el ganador de las entradas Ya lo tenemos Ya lo tenemos, ya lo tenemos Señoras y señores El ganador de las entradas Que están escribiendo con nosotros En el chat de YouTube El exilio pagado Que dio su pronóstico Su marcador Lo suscribió en el chat de YouTube Y Luis Ojardo Que lleva las entradas Para disfrutar Independiente del Bahía Versus ML Se va a ver con un acompañante Una acompañante O quien él desee Y les tengo una última pregunta Para los dos Para que la voz Tiene que terminar No, profesora Pero siga Mientras sigue Abogado Profesor Díganlo con usted Ser pobre junto al amor de su vida O ser multimillonario Sin conocer el amor Le dije a usted la otra vez Sin conocer el amor Nunca Cuando uno es feliz No se da cuenta Si es pobre o es rico Se lo dije la otra vez Si es verdad No se da cuenta Pero bueno Ni lo ve No, no, no Hay una frase que dice Que cuando el hambre Entra por la puerta El amor sale por la ventana No, eso es mentira Por eso le dije Que lo diga el profe Que la hambre está Junta con interés ¿Qué dice el profe? ¿Qué dice usted el profe? No, estar con el amor Arroz con huevo Y el amor de su vida Por supuesto Sí Muy bien El hombre feliz No hace falta nada más No se da cuenta Qué lindo Muy bien, muy bien Con eso nos despedimos Lo quisieron seguir No hubo otro No, el profe ganó Abogados de MD La van a seguir Y lo conocerán En nuestras redes sociales Así es Ahí subimos el video A ver a quién Se le cae la torre de Yenga Con eso nos vamos despidiendo Majo Correcto Sí, nos despedimos Un programa acá Un programa más acá En los ángeles del fútbol Será hasta la próxima semana El próximo jueves Como siempre Quería verlo en vivo Ahí está el video entonces Hasta la próxima semana Como siempre Muchos invitados Información y mucho más Diversión Profe Gracias por estar aquí Contra todo pronóstico Profesor ¡Suscríbete! 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 La tricolor no se detiene Y se sigue preparando Para alcanzar El objetivo mundialista